Se lanza un dado. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 1? Utilizaremos esta propiedad que dice que en la parte de arriba se coloca el número de casos a favor y abajo el número de casos totales. Así que, como me piden probabilidad, voy colocando acá la P de probabilidad, paréntesis. ¿Probabilidad de qué? De obtener 1. Exactamente 1, por eso se coloca acá X igual a 1. Ahora sí. Arriba va número de casos a favor. A ver, acá, ¿cuáles son los casos a favor? Acá lo que me preguntan, obtener 1. En un dado, ¿cuántos unos hay? Solamente hay uno, ¿verdad? Un solo uno en un dado. Ahora debajo, casos totales. ¿Cuántos números en total hay en un dado? Está desde el 1 hasta el 6, ¿verdad? O sea, hay 6 posibles resultados. Y eso viene acá, el número de casos totales. Y listo. El resultado sería 1 sexto. Ahora, al X lo podemos llamar así. ¿Cómo le podemos llamar? Podemos llamarle resultado a lanzar un dado. Listo. Esto sería el X y este sería el resultado del ejercicio. No olvides suscribirte. Tenemos que llegar a los mil millones de suscriptores.